Es lamentable, es un ridículo lo que se hizo en la Corte Plena. Debieron haber escuchado el informe que se presentó sobre la investigación que se hizo a nivel interno de la Corte Plena. Yo creo que ahora la ruta que sigue es que ellos determinen cuáles de los cuatro caminos van a escoger, con anestesia o sin anestesia. Con anestesia se acogen a la jubilación o renuncian. Sin anestesia los destituyen o no los reelegimos. Pero de que se van, se van. El Partido Internacional ha tenido una posición muy clara. Ha hablado que los nombramientos no se deberían dar en la Asamblea Legislativa. De hecho, estamos de acuerdo con apoyar el proyecto que los jueces están impulsando para una comisión mixta y evitar la despolitización de los nombramientos.